Hace pocos días, funcionarios del Plan de Empleo Social realizaron labores de limpieza en la vía principal que comunica a fertilizantes de Colombia. Podaron árboles, cortaron el pasto, recogieron todos los desechos que se encontraban en el lugar, dejando el sector totalmente limpio. Algunos de estos tramos continúan en perfecto estado como muestra clara del trabajo realizado. Por lo contrario, otros tramos ya están dando señales de la falta de cultura ciudadana. Inescrupulosos continúan con su mal hábito de arrojar basuras en el sector y los animales de carroña siguen disfrutando su festín. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que evite realizar este tipo de actos vergonzosos y se abstengan de botar desechos en lugares inapropiados.